Muchas gracias por la entrevista. Les agradezco mucho que hayan tomado la molestia de venir para siempre tomar la opinión de las dos partes, como debe ser, ¿no? En primer lugar, el cupo que en este mes viene para Zapotillo, como le manifestaba, son más o menos aproximadamente para 2.400 usuarios. Este cupo viene por partes, más o menos como le indiqué las facturas, este cupo viene de entre 300 y 400 cilindros en el carro. No es de que viene el trailer con los mil cilindros y todo es para Zapotillo y en la bodega lo desaparecemos, no. Aquí el cupo que viene, que nos traen, es entre 400 y 300 cilindros, una o dos veces en la semana, dependiendo de la disponibilidad y de que se llene este carro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el carro, el vehículo, deja en bodega, como pasó el día martes, me dejó 400 cilindros. Ese día en bodega, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, como le he mostrado en el sistema, le he comprobado con cédulas, se vendieron 120 cilindros. ¿Eso hablando aquí dentro? Aquí en bodega, en bodega. En el recorrido de Zapotillo, el día sábado, vendimos 173 cilindros. Vemos que tiene un registro usted aquí. Yo tengo un registro diario con todas las cédulas y fotos de las cédulas. Hay gente que se incomoda porque cuando viene no trae las cédulas, se olvida las cédulas, pero a mí me disculpan, yo tengo que respaldarme. Ese es un requisito indispensable para poder adquirir el tanque de gas, pero... La presentación de la cédula para poderlo adquirir al cilindro de gas. Pero yo, aparte de la presentación de la cédula, le tomo la foto. Ese ya es un respaldo mío para yo poder garantizar a la autoridad de que yo estoy entregando a la persona. Debemos indicar que en el sistema no solo consta la persona, digamos, el jefe de hogar, sino consta toda la familia. Incluso si presentan la cédula de un niño de un mes, con esa cédula se le vende. Señora Patricia, el día de ayer hubieron reclamos de los ciudadanos, inclusive han tomado contacto con nosotros para indicar que no había el gas de uso doméstico. Pero usted ha manifestado que, como bien lo dices, viene de manera... En grupos, por parte, ¿no? Por parte, sí. Entonces eso es lo que ha pasado ayer. Mucha gente a lo mejor lo está tomando con indignación, que dice que no hay gas. Pero entonces debe quedar claro aquí el panorama, que la situación entonces se tiene que esperar. ¿Qué días exactamente viene el gas aquí? No tenemos un día fijo. Usted sabe que los carros, a veces hay imprevistos, está previsto en venir en la mañana, pasa algo, viene en la tarde y así. Entonces, lo que sí les digo, por ejemplo, en los barrios, la entrega en el sector rural, nosotros tenemos la primera y la segunda semana entregamos Zapotillo, Miraflores, Lalamor, Briones, Guasimo Sur, Latamayo, Vallermoso, Pampa Blanca y Ceiba Chica. Entre la tercera y cuarta semana del mes entregamos Guasimo Norte, Catamayo, Saucillo, Hawái Grande y Zapotillo. O sea, Zapotillo es un recorrido que se hace. Por ejemplo, si lo mando el carro a Vallermoso, entrega la mañana a Vallermoso y recorre en la tarde acá. Ese es el, así. O sea, cualquier barrio que lo mandemos siempre, sea primero en la mañana o sea viniendo, se entrega aquí Zapotillo. Es muy raro el día en que no se recorra diariamente aquí. Señora Patricia, y hablemos del costo. ¿Cuánto es el precio oficial que usted está distribuyendo aquí dentro de, dentro de, de su bodega? Lo que me dice la ley. Yo estoy vendiendo a 1.60 el cilindro. Que sin embargo le aclaro, estoy perdiendo. Porque a mí el gas puesto aquí en bodega me sale a 2 dólares. Le explico por qué. Porque el precio de factura, más o menos tenemos una variación entre 1.3 y 1.10 centavos. Más 65 centavos. Que aquí tengo la, la factura de, de, del vehículo. 65 centavos que me cobra por cilindro. El descargue de 10 a 15 centavos por cilindro, vaya sumando. El, el empleado. Que, que permanece en el vehículo, el recorrido, más el aceite, el combustible, el chofer, el, el señor que entrega. Que si yo vendo todo el gas en la bodega, estoy perdiendo. Más bien estaría subsidiando con 40 centavos a cada persona. Entonces, ¿qué se hace? Hay una ley de hidrocarburos en la que manifiesta que por lo menos el 20% de la factura que viene se debe vender en bodega. ¿Qué sucede? Y yo no vendo el 20%. Yo vendo hasta el 30 y el 40% en bodega. Le digo por qué. Por ejemplo, hablando de la primera factura que vino este mes. Vino 400 cilindros. Yo en bodega he vendido 122 cilindros o 121 cilindros con uno con todo que vendía. 122 cilindros. Entonces, estamos hablando más o menos de un 35% en bodega. Mucho más de lo que pone como límite la ley. Entonces, no sé por qué la gente sinceramente especula de esa manera sin antes informarse. Pero bien, estamos para aclarar entonces esta clase de situaciones. Lo que usted dijo, escuchar las dos partes para poder conocer. Precisamente para que las autoridades vean dónde está la falla. Si es en la distribución o es también en la gente. O sea, porque todos no tenemos el mismo corazón. Entonces, en ese sentido, estamos viendo que las cosas se están manejando de manera ordenada. Entonces, aquí las autoridades tendrán que verificar dónde está la falla. Usted lo acaba de explicar de manera transparente cómo está manejando su sistema. Y realmente esto le arroja los números que están clarísimos. No hay dónde perderse. Entonces, la situación es... Incluso le hago una aclaración. Verán, por ejemplo, el mes pasado vino un cupo que aquí está... No le voy a mostrar mi cuaderno porque han de decir que yo arreglo las cantidades. Pero sí le voy a mostrar aquí en el sistema el saldo. El saldo del mes anterior. Son 177 cilindros que quedaron del mes anterior. ¿Ya? ¿Ya? Que eso no es que las personas... Esos 177 quedaron de las personas supongo que no han retirado. ¿Ya? Pero eso no es que quiere decir... Porque hay mucha gente que se confunde que dice... No, es que usted tiene que guardarme mi cilindro. Entonces, yo no puedo guardarlo porque a mí me lo toman como stock inicial. ¿Qué quiere decir stock inicial? Que eso entra a formar parte del nuevo mes. Porque a mí no me da... O sea, no me deja hidrocarburos los meses anteriores. Llega el día 30, 31 o primero y automáticamente se quita esta información. Para que yo tampoco no la pueda manipular. Pero yo no puedo asumir la responsabilidad de las otras personas. Que por ejemplo, compran el cilindro de gas. Tienen dos cilindros. Ya. Y tampoco me van a decir que no. Vienen con la persona que les va a comprar el cilindro de gas. O mandan la cédula con la persona que les va a comprar el... O les revenden el gas. Entonces, esa no es culpa tampoco de nosotros. Eso ya es conciencia de cada persona. Señora Patricia, ¿y cómo están haciendo con el tema, en este caso, de los restaurantes? De las personas emprendedoras que tienen a lo mejor... Tienen sus emprendimientos que utilizan gas de uso doméstico. Ya. ¿Cómo están distribuyendo ahí? Actualmente... O sea, verá. Vino una norma, digamos así, de que nosotros tenían... Que tenían que facturarnos a nosotros el gas industrial. Porque tenían que ser consumidos por hoteles, por restaurantes, por cualquier persona que sea de parte de comercio. Luego creo que hicieron una reforma, que no he leído todavía, porque eso recién me mandó el ingeniero. Este... Que más o menos a breves de rasgos me explicó que ciertos hostales, restaurantes, la parte artesanal, lo que elaboran pan, elaboran bocados... Van a tener como una concesión, digamos. Los que están manejados a través del RIMPE. ¿Ya? Ellos, por ejemplo, están asignados aquí. Tengo el listado. Me envían también un listado, así como me envían el listado de... De todas las personas, de todos los usuarios, también tengo un listado de comercio. Que es el siguiente. Es este de aquí. ¿Ya? Aquí está, por ejemplo, le pongo el ejemplo, la señora Guerrero, Guerrero Rosa Alba. Ella tiene su RIMPE, radica en zapotillo y elabora, dice, bocaditos de sal. ¿Ya? ¿Y ella cuántos tanques puede adquirir? A ella le han asignado dos cilindros. Uno puede coger la primera quincena y el otro la segunda quincena. Es decir, que no se le puede vender a la gente de golpe. No. Los dos tanques, digamos. Antiguamente les estábamos entregando de esa manera. Pero ya aquí en el formato que nos manda Hidrocarburos, aquí está, de que se venda por quincena la mitad del cubo. Si tiene cuatro, dos, dos. Si tiene uno, dos, uno, uno. Y así. Porque si me pongo a vender los dos, los tres cilindros que tiene cada familia. Se queda sin gas. Me quedo sin gas en una hora. Claro. Entonces, ¿qué se está haciendo? Dándole uno por familia. La primera quincena. Y la segunda quincena, a partir del dieciséis, el otro. O sea, es por la situación de frontera, por la situación de que no se especule, por la situación de que la gente no se vea tentada a vender el otro cilindro a lo mejor que le sobra. Más bien el trabajo que hará para las autoridades para ver dónde está la afectación. En este caso, ¿por dónde se está yendo o se está fugando el gas? Dejarle un mensaje a la ciudadanía, más bien para que confíen en la distribuidora suya. Aprovechar este espacio para que usted entonces deje un mensaje para la ciudadanía, para sus clientes sobre todo. Bueno, yo agradezco la confianza que nos han brindado nuestros clientes toda la vida. Porque no es que nosotros estamos aquí improvisados. Nosotros tenemos más de veinticinco años en la distribución del gas del Cantón Zapotillo.